... Partieron por el centro Señor Nicolás en el primer lugar. Maximilión por el centro a corta distancia y por fuera a base Indio de Oro. En la delantera Maximilión mantiene después de su ventaja, segundo Misionario, tercero por fuera Indio de Oro. En la cuarta ubicación Taimuri, quinto por el centro Dragón Cruzado, sexto Panseba, séptimo Runway. Último queda el Bucanero. Cuando comienzan a girar la curva en la delantera Indio de Oro, muestra su ventaja, dos cuerpos, segundo Maximilión, tercero Misionario. Este pasa al segundo lugar, cuarto queda un cuerpo Dragón Cruzado, quinto por fuera Taimuri. Este pasa al cuarto lugar cuando van a entrar a tierra derecha, sexto Señor Nicolás, séptimo queda Runway, octavo Panseba, último el Bucanero. Van a enfrentar los últimos 300 Indio de Oro, muestra su ventaja, dos cuerpos y medio, segundo Maximilión, tercero Misionario. En la cuarta ubicación Dragón Cruzado, quinto Taimuri, sexto más abierto lo hace el Bucanero. Cuando van a enfrentar los últimos 100 metros, Indio de Oro, cuatro cuerpos de ventaja, segundo Dragón Cruzado, tercero Misionario, cuarto por el lado interior Maximilión y gana Indio de Oro a Dragón Cruzado. Tercero queda Misionario, cuarto el Bucanero, quinto queda Panseba, sexto Maximilión, últimos lugares Runway y Taimuri en el último lugar. ¡Gracias!